Bienvenidos todos a la novena de este día, queridos hermanos. Seguimos caminando a celebrar la Navidad y en torno a la representación del nacimiento del niño Jesús, estamos en familia orando. Les invitamos a orar en familia. Si estás ahí solito, trata de llamar a los niños, al esposo, a la esposa y congregarse para orar la novena en honor al niño Jesús. Les damos la bienvenida a ver a mi papá Andrés. Los vamos saludando. Bienvenidos hermanos. Estamos aquí en familia, muy animados para este quinto día de la novena. Entonces los invito con todo el corazón para que vivamos la fe en humildad, imitando al niño Jesús. Bueno, aprovechamos este momento para animarles, motivarles. Ya es nuestro quinto día de la novena. Cada día nos acercamos más al nacimiento del niño Jesús. Y en realidad que es una alegría muy grande para nosotros como familia. Hace muchos años no estábamos juntos todos, viviendo unas novenas. El Señor nos ha permitido este regalo y lo compartimos también con ustedes, motivarles. Por eso la comunión familiar y en torno al pesebre, ese regalo maravilloso que el Señor nos hace, para volver a esa infancia también espiritual, a sentirnos niños, alegres, gozosos, con estas novenas que vamos viviendo y preparándonos para el nacimiento del niño Jesús. Sean todos bienvenidos. Que nuestro corazón cada día esté más dispuesto para la espera del niño Jesús, que realmente nazca en nuestros corazones, abriéndonos de la mejor manera para que sea Él, trayendo todas esas gracias que más estemos necesitando. Sean bienvenidos, hermanos, parte de toda la familia. Oramos por todos ustedes y le invitamos para iniciar entonces esta novena. Vamos a orar con mucho gozo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con un villancico para ambientarnos en torno al pesebre. Como la gloria y la gloria y la felicidad. La tendremos en él quien lo duda. Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que leather y animar. Sagadillos del Valle vení, pastorcillos del monte llegan. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establo sagala, pastorcitos venid adoremos. Hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. Sagalillos del Valle, venid, pastorcillos del monte, llegad. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Oración para todos los días. Menignísimo Dios de infinita caridad, que tanto maestres a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, nacíes en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales, hoy doy infinitas gracias por su soberano beneficio. En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus vinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que su recién nacido tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiera por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciese en esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en ver fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la consideración para este día, inspirada en el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 4. Porque la bota que taconea ruidosa y el manto empapado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos dándole seguimiento al capítulo 9 del libro de Isaías. Cada día, a la novena, vamos reflexionando uno o dos versículos. Y todos son promesas de liberación. Todos son promesas mesiánicas. El profeta Isaías anunció a Israel que a la llegada del Mesías a la tierra de Israel, se disiparía la guerra. Vendrían tiempos de bonanza, tiempos de paz. Son frases de Isaías cuando dice de las espadas se forjarán arados, de las lanzas se forjarán podaderas. Es decir, que ya no se hablará de guerra. Y a eso es que hace alusión ese versículo 4 que escuchamos hoy, de esa bota que taconea ruidosa y el manto empapado en sangre será para la quema. Es decir, que ese tiempo pasará, se extinguirá como el fuego extingue con su presencia, quema todo lo que se atraviesa a su paso. Así, la llegada del Mesías transformará el porvenir del pueblo de Israel. Y en el caso nuestro, pues para nosotros mismos. Estas promesas mesiánicas son para tu hogar, son para tus hijos, es para tu porvenir. Un tiempo mejor vendrá, un tiempo de bonanza. Cuando Jesús anida en nuestro corazón, cuando puede nacer en nuestras vidas, las cosas cambian, nuestras perspectivas cambian. El que era egoísta empieza a compartir. El que decía, el que me la hace, me la paga. Ahora aprende que hay que perdonar, que hay que comprender al otro. El que era de un temperamento irritable y siempre descargaba su temperamento contra los demás, ahora mide sus palabras, ahora mide su actuar. Ahora se va convirtiendo en una persona más dulce. Y cuando digo eso, se me viene a la mente una persona muy cercana a quien conozco. En quien he visto el proceso de Dios, el proceso de conversión. Y no fue en una sola Navidad, sino que ha venido en un proceso de unos años para acá. Le veo a esa persona que cada vez va tomando la Escritura, se levanta a orar, durante el día hace su oración, le veo pendiente de pasar por una iglesia y hacer sus oraciones. Y esto ha sido algo paulatino, la transformación de Dios en él. Pero todo empezó con un primer momento. Así como empieza un niño en el vientre a formarse, y el día que nace no está terminada la obra, sino que ahí empieza el proceso de alimentar a ese niño, de darle crecimiento. Asimismo, he visto el actuar de Dios en esta persona cercana a mí. He visto ese actuar poco a poco, una gestación de la obra de Dios, del cumplimiento de esta promesa mesiánica, de ese tiempo de guerra, de ese tiempo de violencia que va pasando, y el corazón se va pacificando. De hecho, puedo decir que esta persona se caracteriza por un temperamento fuerte. Y no que ya no tenga su temperamento. El temperamento continúa. Pero ahora el niño Jesús ha pulido ese temperamento, lo ha transformado. Y es lo que hace un niño. ¿Cuántas veces un abuelo está en contra del nacimiento de un niño? Porque ese abuelo, ese papá pensaba un proyecto diferente para su hija, y su hija ha quedado en embarazo a temprana edad, no ha terminado la carrera, de pronto ni el colegio. Y ese abuelo no quería ese embarazo. Pero hay que ver cuando nace ese niño, cómo ese niño enternece ese corazón. Y ese abuelo es el primero en estar ahí cargándolo y dándole la acogida. Es que el niño Jesús enternece la vida de cualquier persona, donde hay medio roce, donde hay palabras fuertes. Si aceptamos ese nacimiento en familia, si preparamos así como San José y la Virgen preparan la llegada del niño, lo más seguro es que ese niño va a nacer en el seno de nuestros hogares y va a terminar disipando esa violencia, va a terminar disipando esas contrariedades, esas palabras fuertes que a veces se escuchan entre esposos, entre hermanos. El Mesías va a dejar atrás todo eso y nos va a enternecer el corazón, nos va a traer esa experiencia de su amor, de su presencia, de su ternura. Así que los alentamos, queridos hermanos, a vivir una auténtica Navidad, inspirados en el profeta Isaías, creyendo en esas promesas del Mesías. Para esta Navidad, cuando Él venga, se disipará la violencia entre los hogares, la violencia intrafamiliar, la incomprensión, y se sembrará la paz, se sembrará el amor. Dejemos que el Mesías conquiste nuestro corazón y lo llene de su ternura. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que infantil al cáncer te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, ven, ven. Oh, Adonai potente, que a Moisés, hablando de Israel al pueblo, disteis los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mínimo adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mínimo adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús. Ven, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús. Ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos. Dos, su niño, vean, en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Del débil auxilio del doliente amparo. Consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado. Mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo, ven, ven. Ven ante mis ojos, de ti enamorados. Vese ya tus plantas. Vese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mínimo adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, ven, ven. Oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. 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 Divino niño Jesús, bendecidnos con amor. Divino niño Jesús, bendecidnos con amor. Gracias a todos los que nos han acompañado en este día de la novena, en este quinto día. Seguimos avanzando a celebrar la Navidad. En familia, les acogemos en nuestra oración. Gracias por todos los mensajes que nos ponen ahí, los comentarios, los likes. Gracias por estar con nosotros siguiendo esta novena que con tanto amor hemos preparado para todos ustedes, para los que se unen desde la red de intercesión y las diferentes personas que han llegado a nuestros canales de evangelización en los últimos días. Les animamos a seguir preparando sus corazones para celebrar la auténtica Navidad, para celebrar este tiempo tan especial, el tiempo del Adviento, las ferias de Adviento que preparan nuestro corazón para que el nacimiento, que aún está vacío, aún está ahí la Virgen San José esperando, los reyes magos están esperando a que nazca el Mesías. Así debe estar nuestro corazón en esa actitud de espera, de espera gozosa como la iglesia nos invita en estos días. Pues les vamos a dar la bendición con el diácono, mi papá, mi hermano, el padre Andrés. Y después de eso haremos un villancico ya para despedirnos. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui 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 tuqui, tuqui 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 ta, apurate mi burrito que ya vamos a llegar, tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui ta, apurate mi burrito vamos a ver a Jesús. Que estén todos muy bien, bendiciones y les esperamos nuevamente en la próxima novena.